Esta es la historia de un inventor, siempre estaba trabajando y pasaba poco tiempo con sus hijos. Un día, mientras veía a su hijo, se dio cuenta de lo mucho que había crecido y lo poco que había disfrutado de su niñez. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras. No había podido asistir a sus presentaciones en la escuela. Se dio cuenta de que no solo se había perdido disfrutar al lado de su hijo, también había perdido tiempo para salir con su esposa. Cuando sus amigos lo invitaban a comer, él ni siquiera prestaba atención a lo que hablaban, porque tenía muchas cosas que pensar de su trabajo. Fue consciente entonces de que su vida hasta el momento la vivió en piloto automático. Entonces se le ocurrió una idea. Inventaría una máquina del tiempo. Volvería al pasado y esta vez sí disfrutaría junto a las personas que ama. Viviría un día a la vez y prestaría atención a cada detalle de lo que sucediera a su alrededor. Comenzó a trabajar día y noche para lograr su objetivo. Ni siquiera iba a su casa a descansar para no perder tiempo, pero pasaban los meses y no lograba nada. Un día se le ocurrió preguntarle a otro científico al que admiraba mucho por su inteligencia y sabiduría. Si podía colaborar con él para crear la máquina del tiempo. Su colega se mostró muy interesado y le preguntó qué lo había motivado a interesarse por los viajes en el tiempo. Entonces el hombre le explicó cómo había vivido su vida y todo lo que se había perdido. Su compañero lo escuchó atento y entonces preguntó, entonces la solución a tu problema es seguir tal cual como estás. Trabajando intensamente y manteniéndote distanciado de tus seres queridos mientras esperas una solución milagrosa. Ya el pasado pasó, pero todavía tienes el presente y el futuro. No te lamentes por las cosas que ya pasaron. Tienes mucho tiempo por delante para disfrutar con las personas que amas y vivir la vida con ilusión. Vive tu vida plenamente. Aún tienes tiempo para amar intensamente y estar presente en la vida de las personas que te importan. Ahora puedes unirte al canal para apoyarnos. Tendrás acceso a insignias y emojis para mostrar tu apoyo en los comentarios. También puedes contribuir con un súper gracias. Selecciona la cantidad con la que quieras ayudarnos y publica un comentario destacado. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale me gusta y deja tu comentario. Nos vemos en el próximo.